Los Whatsapp con los que Bustamante reniega de Areste Isido. El cantante niega rotundamente que haya tenido nada con la presentadora. Paula Echevarría guarda silencio. El pasado miércoles una revista aseguraba en su portada que David Bustamante, 35, podría estar viviendo un romance con la presentadora Areste Isido, 30. Según la publicación, la pareja, que se conoció en la presentación de la nueva temporada de Telemadrid, cadena en la que ella trabaja, podría estar viviendo en la nueva casa que el cantante alquiló recientemente. A pesar de que en las imágenes que acompañan al reportaje se puede ver a Ares entrando y saliendo del edificio donde reside el cantante incluso, con una gran maleta, lo cierto es que en ninguna se les ve juntos. Corazón se puso en contacto con el artista minutos después de que saltara la noticia. El mismo es quien nos afirma, es mentira. Te lo juro. Solo la he visto una vez en mi vida, en la presentación de Telemadrid. El cántabro, que se enteraba de esta noticia gracias a este medio, añadió, estoy agotado. Primero fue la bailarina y ahora está. Te digo que yo no vivo con nadie ni tengo relación alguna, comentaba con contundencia. Ni que fuera Julio Iglesias, apostillaba. Al ser preguntado por qué había fotos de la reportera saliendo de su edificio, Bustamante nos contesta de forma retórica, vivo yo solo en esta urbanización. El artista desmontaba de esta manera, inmediatamente, cualquier duda. Si yo estuviera con alguien, lo diría. Nunca he ocultado nada, concluye David. Y es que hay que recordar que hace unas semanas se le relacionó con una bailarina que habría conocido en un crucero. Según el cantante, aquello no tenía ni pies ni cabeza, coincidimos en un crucero y me hice una foto con ella, como lo hago con mucha gente, afirmó en su momento. Poco después, era la propia bailarina quien lo desmentía afirmando que tenía pareja y que todo era falso. Lo cierto es que, después de siete meses de esta separación física nombre que le puso la propia Paula Echevarría en su último encuentro con los medios, han sido varias las supuestas parejas que han querido adjudicarles, tanto a él como a Paula. En el caso de la actriz, se anunció que podría haberse enamorado de un empresario venezolano. Finalmente, el tiempo dio la razón a Echevarría y ni venezolano ni francés. En su vida, no había absolutamente nadie.